Antes de ir a la asamblea existieron unos funcionarios que no querían que fueran, que decían que el presidente Nayib Bukele no quería que fuera. ¿Quién? Alejandro Zelaya, Carolina Recinos y otra persona, yo creo que es suficiente. ¿Le sugirieron o le pidieron? No, me pidieron que no fuera, ¿verdad? Y que era orden del presidente Bukele. Por lo tanto, era un gran conflicto para ellos, para mí no, porque yo tenía claridad que yo tenía que ir por mandato constitucional. No lo tenía que negociar con nadie. Asistirse en la venia del presidente a la Comisión Especial de la Asamblea que investiga la colocación de deuda y el uso que el gobierno ha hecho del dinero durante la pandemia fue para el expresidente del Banco Central de Reserva el fin de más de 20 años de carrera técnica dentro de la entidad. Nicolás Martínez rompió el silencio en primicia para el noticiero, asegurando que comparecer a la Asamblea y aún más contradecir al gobierno sobre que éste sí dispuso de dinero durante la pandemia lo llevó a ser despedido tan solo horas después de sus declaraciones. Justo como a las tres horas me llamó la asistente del secretario jurídico Conan Castro que fuera a casa presidencial, que necesitaba hablar conmigo. Inmediatamente, que fuera la mañana siguiente, temprano, les pregunté para qué querían hablar conmigo, no me dijeron, era obvio que me iban a despedir. Fui al día siguiente, tenía una reunión de sembranito, fui, me atendió el secretario jurídico Conan Castro y me dijo que lamentaba que me pedían el cargo, que el presidente quería que entregar el cargo. Entonces yo le pregunté, ¿y esto qué es? ¿Es renuncia de institución? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Entonces él me dijo que me pedían el cargo porque había ido a la Asamblea Legislativa a cumplir mi deber. Él solo me dijo porque fue a la Asamblea Legislativa y le habíamos dicho que no fuera. O sea, confirmando los mensajes que me habían mandado con la comisionada Recino, el ministro Zelaya, que no fuera. Hasta el 16 de septiembre, fecha en la que el entonces funcionario asistió a la Asamblea, el gobierno había asegurado que no había dispuesto de fondos durante la pandemia. El expresidente del Banco Central de Reserva dijo en ese entonces a la comisión que solo en deuda externa e interna ingresaron al gobierno 2.643 millones de dólares. La ley me obliga a ir, quiera o no quiera yo, ¿verdad? Tengo que ir, le guste o no le gusta al presidente de la República. Por lo tanto, cuando el presidente de la República decía que no tenía fondos, ni un centavo partido por la mitad, para mí, como presidente del Banco Central, ese era un discurso político de la máxima teoría política del país. Pero era un discurso político. Y yo, como presidente del Banco Central, no pertenecía a ningún grupo dentro del gobierno en donde deliberáramos políticamente, ¿qué vamos a decir? De hecho, el Banco Central gestionó con el Ministerio de Hacienda, porque el Banco Central es agente financiero del Estado, gestionó conseguir una emisión de bonos por mil millones de dólares. El Banco Central trabajó en eso. Entonces, eso fue en julio. Entonces, cuando yo fui a la Asamblea, en septiembre, obviamente que nosotros sabíamos que había entrado dinero, que estaba disponible. Algunos se tenían que mover y todo. Entonces, yo políticamente, lo que decía el presidente, perfecto, pero son sus palabras y que él las explique. Yo no voy a mentir por nadie, ¿verdad? Así es que para mí no es una opción. Pero me imagino que si no hubiera ido, así como hay muchos funcionarios que no mandan informes a la Asamblea, que no asisten, que dicen que no asisten porque están atacando la pandemia, eso es absurdo y ridículo. El funcionario es un empleado público. Si él tiene un cargo, si bien lo nombra el presidente de la República, pero se le paga con fondos públicos. Y el verdadero jefe de cada funcionario público es el pueblo salvadoreño. Si la Asamblea le dice, venga, explíquenos tal, quieran o no, tienen que ir. O sea, no hay otra, es por ley. Entonces, para mí, en mi cabeza jamás me ocurrió, este, no voy a ir, voy a decir que estoy enfermo. O ir y mentir. O ir y mentir, no, pues es un delito. Quitarle la presidencia del BCR no fue la única represalia, dice Nicolás Martínez. La plaza que ocupó como técnico desde 1997 y de la que tenía una licencia mientras fue titular del banco, fue suprimida. La notificación se la dieron dos semanas después de que éste fue despedido. En una reunión a la que fue convocado con engaños, asegura. Entré engañado y les dije, miren qué les pasa, ¿por qué me convocan así? Y solo me dijeron, no, mira, fíjate que este día el Consejo Directivo ha decidido cerrar tu plazo porque queremos ahorrar, lo cual es una mentira, es una mentira que el banco, porque están gastando más, han subido, han contratado asesores, han subido salarios a unas personas arbitrariamente, sin pasar por debidos procesos de concursos públicos, y en cambio me dicen a mí que van a cerrar la plaza porque quieren ahorrar. Entonces les dije yo, no estoy de acuerdo, voy a seguir las vías legales. El presidente del Banco Central me dijo, ok, haga lo que quiera, adiós. Hasta en un tono despectivo, ¿verdad? Entonces, es obvio que, claro que es represalia por haber ido a la Asamblea. Su despido, no como presidente, sino como técnico del Banco Central de Reserva, está en manos de la Sala de lo Constitucional, donde interpuso un amparo pidiendo su restitución. ¿Qué le estoy pidiendo a la Sala de la Constitucional? Que respete mi derecho a la estabilidad laboral que está consagrado en la Constitución. Que respete el derecho al debido proceso, ¿verdad? Que respete el derecho a un trato digno, con decoro, ¿verdad? A que me informen, ¿verdad? Yo no merecía ser tratado así. Por ahora, el expresidente del Banco Central de Reserva espera que la Sala de lo Constitucional resuelva apegada a derecho y que su caso, dice, sirva de ejemplo para otros funcionarios que han sido removidos de sus puestos de trabajo por decisiones políticas. Con imágenes de Douglas Ramos, para el noticiero, Raquel Herrera.